En el principio del Espíritu de Dios, que se movía sobre las aguas En el principio del Espíritu de Dios, que se movía sobre las aguas ¿Cómo dice? Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Oh Jerusalén, calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo quiero caminar Calles de oro, mar de cristal Oh, gloria a Dios Los fieles van a caminar en esas calles Los mediátricos del infierno El principio del Espíritu de Dios, que se movía sobre las aguas En el principio del Espíritu de Dios, que se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, oh Jerusalén Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo quiero caminar Calles de oro, mar de cristal Por estas calles, ¿cómo dice? Calles de oro, mar de cristal 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 No como aquí piedra, lodo, barranco, lucha, prueba No, allá no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Regále la ofrenda de palmas al Dios Todopoderoso Vamos a cantar Un canto más dice Bendice a tu pueblo Señor Y bendícelo de tal manera ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Yo quiero ser bendecidos Y los pastores también queremos ser bendecidos Las pastoras también queremos ser bendecidos Vamos muchachos Aleluya Dios bendiga al hermano Ramón que está por ahí también